Buenas, soy Joso de Amon y en este vídeo quiero daros mi opinión sobre los nuevos concursantes de Operación Triunfo. Madre mía. Creo que no hace falta que lo diga, pero bueno, yo voy a avisar de que esto es una opinión mía, ¿sabes? Y que no es la verdad universal, que no soy musicólogo ni nada, o sea que es mi opinión. Ya está, ¿sabes? No rayarse. Que es que el año pasado hice el tag de Operación Triunfo y vamos, no he recibido más comentarios negativos en mi vida. Y amenazas de muerte y todo. Pues nena, Alfred me sigue aburriendo. Después de haber visto la gala, que la verdad que estuvo bien, pese a tener algunos fallitos de realización al principio, ¿vale? O sea, camina con ese terremoto. Me podéis explicar, no entiendo, porque habéis tenido ensayos y todo, pero bueno, en fin. En fin, os voy a hacer como un top. La primera persona a la que os voy a hablar, pues no os voy a hablar mucho porque me interesa menos 20. Y va a ser como, en plan, las personas que menos me interesan o que menos me han gustado a las que más, ¿vale? Y luego haré el top 5. De los últimos 5, el top 5, que son los mejores. Los mejores para mí, pero entendemos. Vale, la primera persona que yo, de verdad, yo estaba así viendo la gala con unos amigos en un rane, no puede ser que esto esté pasando. Una señorita que se llama Sabela, que cantó Bachata Rosa. La puesta en escena, sé que no es su culpa, pero fue la peor, ¿por qué? Porque estaba ella sola con un juego de luces súper plano, sin bailarines ni nada, y he cantado una canción que me la pela. Esa, una canción que yo dije, me explicas la situación. Además, no tuvo ningún tipo de engagement con el público, o sea, ya no solo en redes, que la gente era como, oh, sino en el plató. Ella hacía bromas y nadie se reía, ¿sabes? Entonces, mala elección, una voz sin más y lo siento, next. Luego la siguiente persona, que no me gustó mucho, también estaba en el top 3. Y es Carlos Wright, que ha entrado en la academia, que yo quería que entrara, pues porque mira, es muy guapo el chico, la verdad. No te voy a echar mentiras. Y no canta mal, lo que pasa que tampoco tiene una voz extraordinaria, ni creo que haya elegido la mejor canción. Pero bueno, pasó, no sabemos por qué, porque Rodrigo era mejor, ¿vale? Tim Rodrigo, pero bueno, Carlos Wright, pues no, chao. Otra de las personas que menos me convenció, y que es de los favoritos, al menos en redes, que yo no comprendo esta situación, es Dave, o Dave, no sé cómo se llama, que cantó, sea. Que es que, es que mira, yo no puedo con estas personas que van en plan de, ay, es que mis cantantes favoritos con 20 años son personas súper alternativas, en plan Serrat, no sé qué, es como... Pues muy bien, en plan, ok, en fin. Y encima le dicen, oh, muy bien, no escuchas trap ni reguetón, soy gilipollas, en fin, es que para esto tengo yo, en fin, me cabreo mucho. Total, que canto una canción que yo me aburrí, de hecho fue mi bathroom break. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, dije, uff, adiós, me voy a mear, no me gusta nada, no me gusta nada, no me transmite nada este chico, y no me parece gracioso ni nada, en fin. Cosas que no comprendo, en fin. Luego, la primera persona que actuó en la gala, pues a mí me gustó, y según iba avanzando en la gala, pues iba recordando su actuación, iba diciendo, ay, pues no estaba tan guay. La verdad que lo hizo muy bien, pero pues no ha sido memorable, o sea, en plan, luego yo me pongo a ver las actuaciones otra vez, o me pongo a ver memes y tal, y como que la gente se ha olvidado de ella, incluido yo. Esta chica se llama Marilia y cantó piel canela, que lo hizo muy bien, la verdad, o sea, la presidencia escénica que tenía me recordaba un poco a Maya, o sea, no la estoy comparando, sino que la vi como muy de estar por casa, muy etérea, muy en plan, ay, que guay, que feliz. Entonces, eso me gusta, creo que aporta algo diferente, pero creo que, mmm, si no te recuerdo, sabes, en plan, en una gala de 18 canciones, no te recuerdo, que no son muchas canciones, ¿sabes? Porque duraban un minuto y medio, pues es como, mmm, algo ha fallado, no sé qué es, pero quizás que no llega a conectar del todo con ella. Luego, uno de mis favoritos, que sí lo digo también, es porque es muy guapo y me cae bien, o sea, es un chico que le veo hablar y tal, y digo, ay, mía, qué mono, es el Gary, o sea, John Garrido, ¿vale? Gary, que le llamaban en el casting, que cantó Let's Say Together, pero, mmm, o sea, la verdad que es que me la peló un poquito también, o sea, dije, mmm, o sea, creo que es de los concursantes que menos me gustó, que creo que más puede evolucionar en la academia, entonces, o sea, le voy a dar como un voto de confianza, en plan, un par de semanillas para decir, vale, ok, pero bueno, yo creo que nos puede sorprender, está bien. Luego María, que es que la verdad que por actitud y tal, en plan, eh, con los tatus y tal, y diciendo que es que todo el rato está diciendo tacos, que no sé qué, yo en plan, just mood, soy yo, pero es que la, es que la elección de canción, de verdad, no, tiene una voz muy chula y yo creo que alcanzaba las notas bien y tal, en plan, gritaba, o sea, en plan, estaba como todo el rato como muy aguda, con mucha fuerza y tal, pero creo que lo hacía bien, sin embargo, creo que la canción era como, no demuestra todo lo que puede hacer, así que yo creo que en este caso, María sería de mis favoritas en general, como en plan, como actitud, como en general ella, pero la actuación, pues no fue, no le hizo justicia, yo creo, así que la voy a dejar, igual que John Garrido, un poco en stand-by, en plan de, let's see what happens. Yo viendo los castings y tal, esta chica me encantaba, vale, se llama África y cantó tú y yo la canción de Narcos, pero la verdad es que lo mismo, creo que la elección de canción no le hizo justicia, eso sí, tiene un flow en la voz, que es espectacular, y que en cuanto a voz sola, la verdad es que estaría en el top 5, pero creo que no lo acompaña con una actitud que le pegue a su voz, entonces me quedo un poco en plan de, creo que puede dar más ese sí, así que lo mismo, stand-by, let's see what happens, pero me gustó mucho. Luego me gustó, pero no del todo, también por la elección de canción sobre todo, y porque estaba súper nervioso, Damien, que cantó What Do You Mean de Justin Bieber, porque, o sea, la actuación estuvo bien y se ve que él tiene la soltura para moverse, bailar y ir de un lado a otro y tal, pero sinceramente creo que tiene una voz súper bonita de chicos, junto a Famous son las dos voces de chicos que más destacan en la Academia con Diferencia, que, o sea, Damien tiene una voz amazing, ¿sabes? O sea, tiene un timbre súper especial, pero creo que la canción, pues, no estuvo nada bien elegida, porque, o sea, él tiene más voz que eso, y, aparte, creo que estaba súper nervioso, y se, o sea, puedes estar nervioso y que no se note, y no, como no hacerlo saber, ¿vale? Pero es que él hizo saber, en plan, hizo como a la audiencia partícipe de que estaba nervioso, entonces eso a mí como que me dio rabia y, pero bueno, ha entrado en la Academia, estaba claro para mí que iba a entrar, así que muy guay, y es uno de los concursantes, no diría mega favorito, pero sí que es de los que más me ha dado la atención, de los que más me gustan así en conjunto, y probablemente entre en mi top 5 aproximadamente, o sea, me gusta mucho. Luego está Miki, que es mi novio, ¿vale? Porque es guapísimo, yo en cuanto vi quienes estaban entrando dije, este es mi novio ya confirmado, hashtag forever otp, pero luego se puso a cantar, y claro, o sea, y luego me sirvió de presentación y dices, pues, nena, no, no, pero me cae bien en general, o sea, me hace gracia, o sea, hay algo que no me convence, pero es guapo tal, y la canción que cantó, pues me gustó como lo hizo, la verdad, cantó Prefiero, de Antílope, y aunque no le pega mucho con su look, porque parece en plan rollo hijo de Bárcenas, pues cantó ese rollo de canción, que dices, oye, lo hizo bien, creo que tiene una voz también diferente, o sea, para mí sería el tercer chico con una voz más diferente, que realmente no es diferente, porque es una voz exactamente igual que la del cantante de Betusta Morla, ¿vale? Pero creo que es diferente en un talent show, así que I'll keep an eye on you. Luego, una de las que mejor técnica tenía en toda la gala, porque es que se notaba que se los comía a todos en plan, es que atacaba las notas súper bien, lo hacía todo como perfecto, no desafinó, no se le fue en ningún momento, lo hizo todo perfecto, ¿vale? De hecho, parecía que estaba haciendo playback de lo bien que lo estaba haciendo, y es Julia, que cantó Welmes de Rosalen, lo hizo increíble, la canción es una canción un poco así como plana, pero ella supo transmitir, supo hacerlo, así que Julia, gracias, para mí estás en el top, no top 5, porque todavía no he llegado, pero estás muy arriba, y lo que me falla de Julia es que siento que no la conozco, en plan, siento que se sienta a hablar con Roberto Leal, o se pone a hablar y no consigo conectar con ella, porque como que siento que se está tapando de alguna manera, así que descubrimos en el 24 horas, pues cómo es Julia. Me encantó también, igual es por el apego emocional que le tengo a la canción, pero Marta cantó Superstar, ¿vale? Amazing. Eso sí, está aquí porque creo que tiene una actitud increíble, o sea, lo hizo súper bien, She Delivered, ¿vale? O sea, lo hizo muy bien, lo que pasa es que lo mismo, creo que no es una canción como para que te luzcas y digas, wow, aquí estoy yo, pero bueno, lo hizo muy bien, ¿vale? Y ahora entramos en el top 5, atención. La quinta concursante favorita con la que me quedo porque me encantó desde los castings y dije esta señora, la hostia, además es graciosa, es Noelia que cantó River, lo hizo espectacular, que yo creo que podría haber hecho mejor, pero bueno, ella con la actitud, con la voz que tiene, es que, o sea, bueno, es la voz más potente con diferencia ese año en la academia, así que yo creo que nos va a dar muchas sorpresas, creo que es de estas que te puede cantar cualquier cosa y además te lo vendo porque tiene una actitud de en plan aquí estoy yo, así que Just Noelia, top 5, Amazing. Luego, y creo que era obvio, Alba Reche que cantó de Injilus Woman, que yo he estado un poco, me os voy a ser sincero, Tea Time, yo he estado un poco reacio a Alba Reche, ¿por qué? Porque a mí eso de en plan, de repente, una chica en los castings es de repente ya casi famosa, porque está todo internet en plan, la mejor, la mejor que dentro, es como, shh, shh, que no hemos visto todo, ¿sabes? Es como relax, pero claro, luego se pone a cantar y digo, uy, en la gala, pues me pareció una maravilla el momento en el que dice que no tiene novio, no sé qué tal, como que me pareció muy honesto, como muy guay, y ella lo hizo espectacular, o sea, espectacular, entonces dije, bueno, vale, ya está, me gusta, así que entra en mi top 5 también, ¿vale? Luego, sorprendentemente, ¿vale? Porque ya había visto los castings y tal, y como que no me había sorprendido del todo, pero luego en la gala dije, oye, pues mira, me gusta, ¿sabes? Es el venezolano de la edición, se llama Alfonso, cantó Pégate de Ricky Martin, y fue el único chico que se atrevió con una coreografía decente, porque lo que hizo Luis no es una coreografía decente, pero Alfonso lo hizo muy bien, creo que nos va a cantar unas canciones muy alegres, muy diferentes, porque le pega un montón, creo que lo va a hacer siempre bien, porque, o sea, si la gala se lo ya te atreves a cantarnos bien, que además hacía unos gorditos, y encima te los puedes hacer coreografía, no sé qué, yo dije, ya está, o sea, este señor sacó mi el escenario muy bien, muy amísimo, y además me cae simpático, así que se ve un tío luchador, así que top 3. Luego, es que es muy heavy esta señora, ya no solo en plan que yo la veo y digo, me muero con la actitud que tiene y con todo, que parece que te va a pegar una hostia, ¿sabes? Es en plan, es que es increíble la actitud que tiene, sino que es que hizo increíble su interpretación de crazy, ¿vale? Estamos hablando de Natalia Amazing, o sea, ya no solo por la voz, sino eso, por el rollo, por la actitud, por el hecho de ponerse en el escenario y que es de estas magnéticas, que te quedas así mirando en plan, dios mío, como si está actuando 8 horas, lo mismo, así que muy bien, me encantó, y es que no voy a hablar más de Natalia porque quiero hablar de mi favorito, que ya vais a saber quién es, porque además lo dije en redes, dije, es que este es mi favorito, famoso, o sea, ¡Wig! Yo ya la he seguido en Instagram, no sé qué, porque yo, pues claro, hice mi research, entonces yo ya seguía como a los que me gustaban así en Instagram, ¿no? Y yo a famous, pues dije, mira, este chico me encanta, tal, y dije, además es muy majo, bueno, en la gala yo me enamoré, dije, qué chico tan mono, tan agradable, tan de estar por casa, y luego se pone a actuar, que claro, dices, va a cantar una canción de Stevie Wonder con Ariana Grande, ya puede tener voz, nena, que tiene más voz que esos dos juntos, me explicas qué grave es, qué actitud en el escenario también, en plan, a ver, estoy repitiendo mucha actitud, pero la actitud de famous es diferente en el escenario, es como que se lo está pasando genial, confía muchísimo en él, confía muchísimo en su voz, en todo lo que puede hacer, y él en plan, por el escenario, como súper en plan, jazz, 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 lo hizo increíble, vale, sí, tuvo un gallo, pero escucha, Edurne también tuvo un gallo en Eurovisión, ¿vale? Y lo hizo muy bien, famous, pese a este gallo, lo hizo muy bien, porque además lo arregló con un run hacia abajo, espectacular, en plan, hizo el gallo y luego hizo, así muy amazing, ¿no? Lo he hecho fatal, en fin. Entonces lo arregló muy bien y en general es que creo que es la mejor voz de hombre de la academia y es mi favorito con diferencia por todo en general, o sea, la voz súper sorprendente, su actitud en el escenario y él en general. Así que nada, famous be my boyfriend. En fin, esta ha sido mi opinión de la gala cero de OT 2018. No quiero que este canal se dedique a hablar un montón de realities ni nada, pero de OT 2018 y de Gran Hermano VIP, si los voy siguiendo, que los estoy siguiendo, pues igual cada dos o tres semanas pues os hago algún vídeo, la verdad, no lo sé. Igual nunca hago más vídeos de esto, pero bueno, en fin, que he dicho mi opinión en I'm happy about it. Muchas gracias por verme, muchas gracias por verme, os recuerdo que me podéis seguir en las redes sociales y chao.